Hola, ¿qué tal? Saludos desde Biarritz, donde estamos en el 20 Festival de Cine Latinoamericano. Un festival que no conocía y al que hemos venido este año para cubrirlo por primera vez. Un festival muy interesante, con mucho público y con una apuesta muy clara, obviamente, por el cine latinoamericano. Que además llena casi todos sus pases con jóvenes, sobre todo con adolescentes y con jubilados. Es un festival en ese sentido bastante curioso en sus pases matinales. Aparte de la sección oficial a competencia, que tiene 10 largometrajes, este año también tiene un homenaje a Ricardo Darín, que es presidente del jurado. Está también Natalia Berbeque dentro del jurado. Y también tiene un homenaje al Festival del Mar del Plata, que cumple 25 años, su 25 aniversario. Personalizando un poco la figura de Daniel Burman, que es uno de los directores más emblemáticos del festival. Al cual se le ha hecho también una retrospectiva. Como digo, un festival muy interesante y que tiene una apuesta muy clara por el cine latinoamericano desde el sur de Francia. Os voy a hablar de las tres primeras películas que vimos en la sección oficial. Comenzamos con Boleto al Paraíso, una película del cubano Gerardo Chijona. Esta es una película que nos cuenta una historia ambientada en 1993 en La Habana, con un grupo de jóvenes un poco desubicados. Que supuestamente, por una serie de razones, se mueven de sus pueblos chiquitos. Se van a moverse a otras ciudades un poquito más grandes con ansias un poco de libertad. Una es una chica que huye de un padre, de un padre que intenta abusar sexualmente de ella. Y otros son dos chicos jóvenes que se dicen punk rock, básicamente, pero que lo que hacen es dejarse el pelo largo y vestir así un poco raro. Porque tampoco os quedé para mucho. La película no funciona demasiado bien. La idea que tiene es más o menos buena, pero está muy lastrada por un presupuesto bastante corto. Y tiene muy pocas ideas salvables. Es más, en algunos momentos la película cae en ciertos defectos que deberían ser un poco evitables. No resulta demasiado razonable, por ejemplo, por muy mal que lo pase un personaje determinado, y menos en Cuba, que decida contagiarse voluntariamente de sidagón para poder entrar en un sanatorio. En fin, una película no demasiado buena para empezar la sección oficial. Más interés tiene la colombiana El Páramo. Es una historia que empieza con un arranque muy bueno. Es un grupo de soldados, un grupo de soldados del ejército, que tiene que acercarse a un puesto, un puesto de mando, un puesto ocupado por un grupo de compañeros suyos, donde misteriosamente ha desaparecido todo el mundo. Llegan allí y no encuentran nadie. Encuentran rastros de sangre por todas partes y encuentran también trazas de lo que parece ser algo sobrenatural. Hay restos de vudú. Es un poco como la bruja de Blair, algo así por el destino, como el Blair Witch Project, pero ambientado en la guerra en Colombia. El problema que tiene la película es que cuando parece que va a adoptar el camino del lado un poco sobrenatural, lo cierto es que al final no acaba de cuajar por ese camino y se maneja más con un lado así un poco terrenal, hablando un poco de la locura de la guerra. Y vas viendo como los soldados víctimas de sus propios miedos y de sus propios temores se acaban volviendo locos, lo cual no tiene demasiado sentido en unos soldados que se supone que son unos profesionales entrenados y que viven este tipo de cosas. Es una película que visualmente resulta muy impactante, pero acaba siendo muy reiterativa. Está rodada cámara al hombro, muy cerca de los actores, muchos primeros planos, con muchos recursos propios del cine de terror y una buena utilización de la banda sonora, del sonido. Pero no alcanza, digamos, porque no acaba nunca de desarrollar las partes buenas que tiene, sino que se queda, digamos, en lo más superficial y acaba siendo, como digo, reiterativo y monótono y llegas a no creerte nada. Lo más interesante de lo que hemos visto en estos tres primeros días de competición es una película argentina de Pablo Giorgieli. Se llama Las Acacias. Es una película que ganó ya la Cámara de Oro del Festival de Cannes y viene justo de ganar Horizontes Latinos en San Sebastián. Es una película muy hermosa, Las Acacias. Es una historia muy tranquila, muy despacio, que tiene lugar entre dos protagonistas que, digamos que es una película que pertenece a ese género que a mí me gusta tanto de un hombre, una mujer y una hora y media de metraje por delante. Él es un camionero muy callado, muy herático, muy metido para adentro, al que le dan el encargo de llevar a una chica joven, llevarla a Buenos Aires. Y ella, pues, es una chica que va con un bebé, con una bebita, una niña preciosa y que al mismo tiempo interactúa muy bien con los personajes. Y entre ambos se desarrolla, en medio de silencios y de miradas, se desarrolla una de estas calladas historias, no sé si llamarlas de amor, porque quizá no llega a ser tanto, pero una historia emocionante, bonita y que llega, por momentos, a tocarte el corazón con elementos muy sencillos. La película está muy bien dirigida, muy bien interpretada, con muy pocos elementos, pero a los que se saca un estupendo partido. De momento, lo mejor que hemos visto hasta ahora en Viarvich. Y nos queda todavía mucho por ver. Hasta luego. ¡Gracias!